A las personas que son de Junín, les invitamos a que vengan y que apoyen el paro, y así no darnos por vencido, porque este paro tiene que continuar hasta que den solución a la provincia de Junín. Señoras y señores, compartan la transmisión, no les cuesta nada poner en compartir, etiquetar amigos, etiquetar prensas, y así llegar a hacerles saber lo que está pasando aquí en Junín, porque todavía ni siquiera saben qué es lo que está pasando en Junín, nos comentan, que no saben, ni en la televisión está pasando, y bueno, lamentable que ningún periodista de alto nivel, que es como de Lima, de la capital, no se acercan, o no hacen saber lo que está pasando aquí en la provincia de Junín, hay que estar compartiendo por favor la transmisión, claro, que llega el micrófono abierto. Ya, ponen a grabar, ponen a grabar, y acá agarras los dos. ¿Vas grabando? Sí, sí, agarras. ¿Están grabando? Sí, están grabando ya. Venga, agrábame, los dos agarro. Ahorita formamos los de junín también, nos están al otro lado, ya. ¿También? Autoconédo, el piso. Muy bien, señoras y señores. Estamos acá desde la carretera central en la provincia de Juní. Estamos viendo pobladores que están haciendo un paro indigenido. Están llamando, por favor, al gobierno central que tengan más atención a esta provincia de Junín. Lo que logramos escuchar es que están diciendo que Junín es Junín y no es Huancayo. Y que se tome la atención inmediata por este bicentenario en la provincia de Junín. Estamos viendo que están quemando llantas aquí en la carretera central. El paro es indefinido. Vamos a ver ahí a la población y escuchar a la población lo que está pidiendo. documento, porque todo es eso que el compactador es el Estado. Y prácticamente es un manipulador al grupo de la policía que nosotros, el pueblo, prácticamente hemos tomado la defensa de tomar la compactadora. Entonces creo que tenemos que apagar más que nada al alcalde porque si no va a ser la policía en todas las cosas. Gracias. 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 Hay que tomar precauciones y este paro es indefinido, ¿no? Y lo que la población está pidiendo es que se tome la atención inmediata del gobierno central. Estamos viendo caminantes que están haciendo el transbordo, caminando, ¿no? Están caminando. Y, bueno, la población de Julián está pidiendo la atención inmediata del gobierno central por este bicentenario. Y lo que podemos escuchar a la población que dice que Junín es Junín y no es Huancayo. Vamos a ver más adelante, vamos a seguir viendo. Estamos logrando ver también que hay un despliegue policial aquí en la carretera central y que el paro es pacífico. Quieren que todo sea tranquilo. Muy bien, nos encontramos en la carretera central. Estamos logrando ver que hay buses parados, estacionados y están con pasajeros. Y algunos pasajeros ya están caminando hacia el otro lado para que puedan hacer un transbordo. Estamos viendo ahí pasajeros, viajantes, ¿no? Y hemos escuchado rumores que también hay niños que están llorando ahí en los buses, están enfermándose porque están parados ya horas aquí en la carretera central. Y la población sigue, sigue aquí y comentan que el paro es pacífico. No quieren violencia, no quieren nada de agresividad. Lo que están pidiendo solamente es que ya de una vez el gobierno central tome cartas en el asunto, ¿no? Que sea atendido la provincia de Junín por este bicentenario. Vamos a seguir viendo que hay viajantes que están caminando hacia el otro lado. No quiero más, ya más, ya menos. No, no quiero más, ni alas cantinas... No quiero bien, no quiero más... ¿Qué es el gato? ¿Qué es la motel de la pared? ¿Qué es la motel de la pared? Muy bien, señoras y señores Estamos viendo que hay viajantes Que están alimentándose Con frutas Con algo que están vendiendo acá Los ambulantes haciendo su negocio Están tratando de De estar alimentándose Porque están parados ya muchas horas Y el paro es indefinido Nos dicen ahí Y bueno, esperemos que el gobierno central Ya dé solución Inmediata a lo que están pidiendo La población de Junín Sí, sí 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 ¿Qué es el cargo tú? Sí 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 Quiero dar una declaración ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Mira 10.46 ¡Suscríbete! 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 Estamos logrando apreciar que hay viajantes que están haciendo transbordo caminando y esperemos que este paro ya sea atendido por el gobierno central. Lo único que están pidiendo la población es que den atención inmediata por este centenario porque hace muchos años Junín es olvidado por el gobierno central y que todo el presupuesto se va a Huancayo. Y lo que logramos escuchar es que la población dice que es Junín, Junín es Junín y no es Huancayo. Aquí hay un grupo de manifestantes que están dando su discurso. Vamos a intentar escuchar lo que están pidiendo los pobladores de la provincia de Junín. ...que la provincia, el Frente de Defensa y la población en general han planificado este paro. Esto no es una planificación de las autoridades sino es del mismo pueblo que se debe de pedir los impuestos. ¡Vamos, que ha vencido! ¡Fueblo unido! ¡Vamos, que ha vencido! ¡Fueblo unido! ¡Vamos, que ha vencido! ¡Fueblo unido! ¡Vamos, que ha vencido! Para finalizar mi participación... Para finalizar... Gracias por su... Por su coraje... Por su solicitada... Porque desde acá... Habrá también muchas circunstancias y muchas críticas... Pero lo más importante... Como hace 200 años en la batalla de Chacamarte en esas pampas... ¿Qué se ha derramado? ¡Sangre! Se derramó sudor... Se sacrificó personas, vidas... ¿Y cuál es el resultado de ese sacrificio para esta población? Estamos logrando... Y quisiéramos hacer llegar... Las palabras del alcalde... De la... A nuestra presidenta... A nuestra presidenta... Si usted los está viendo... O algún representante del estado... De manera urgente... Comuníquese... Para abrir una mesa de diálogo... Porque esté en usted la decisión política... De otorgar presupuestos... A los proyectos ya aprobados... A nivel de sus carteras ministeriales... Lo único que pedimos... Yo creo que es algo justo... Como autoridades estamos acá... Para esperar... El diálogo... Y sobre todo para concertar... Para diferir... Para debatir... Pero sobre todo... Para exigir... Algo... Que le merece... A esta heroica provincia de Junín... Y que se tiene que rendir... Homedaje... Por los 200 años... Mínimamente... Con un presupuesto asignado... De manera muy especial... Muchas gracias... Estimados hermanos... Y yo quisiera decir... Que Carguamayo... Está... Acá presente... Para poder también... Hacer sentir su voz de protesta... Porque nos sentimos también preocupados... Porque no se está atendiendo... No solo a la provincia de Junín... Sino también... A sus distritos... Dios me los bendiga infinitamente... Y siempre los recuerdo... Desde niño... Mi padre... Abdel Vega Torres... Un profesor que trabajaba... En el 6 de agosto... Decía... Sin luchas... No hay victorias... Hoy... O nunca... Dios me los bendiga... Muchas gracias... Hemos escuchado... Al alcalde del distrito de Carguamayo... El... Abogado... Abdel Vega... Hola... Bueno... Hermanos de Junín... Es para comunicarles... Ya... Hay que ponernos firmes... Acá hay un video... Que la policía... Nacional... Están obteniendo... Acordo allá... Y nos van a replegar... Con bombas lagrimosas... Ya... Y si nosotros... Hacemos cadena... No van a poder... Votarnos... Ya... Tranquilamente... Nos ponemos firmes... Hacemos una cadena... No nos van a poder... Acá ya no tenemos... El video... Que está hablando... El mayor... Está hablando... Allá... Diciendo... Que nos van a replegar... Con bombas lagrimosas... Ellos solos... Están buscando... Este... Este problema... Por favor... Ya... Hermanos... Planten... Nosotros... Hay que ponernos firmes... No nos va a poder... Aquí... Allá... El miedo... Se acabó... Aquí... Allá... El miedo... Se acabó... Aquí... Allá... El miedo... El miedo... Se acabó... Estamos viendo... queremos situación del gobierno gracias a la batalla del Perú es libre e independiente a la batalla del Perú es libre al 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 El alcalde de la provincia de Junín, alcalde de Honduras, de los cuatro distritos, deberían de estar aquí apoyando al paro. Junto a su pueblo. ¿Y dónde están los regidores de Junín? ¿Dónde están? También deberían estar aquí. Le están pidiendo también la presencia de los regidores, a todas las autoridades. ¿Tampoco lo están? A ver, también ahí, en la verdad mendigna, ¿dónde están? El señor alcalde Percy Chavo Boranga, ese exalcalde. ¿Dónde está el señor José Perciera? ¿Dónde? También están pidiendo a... Aquí deben estar presentes. Y se apuesto que vienen las elecciones... A las exautoridades también están pidiendo la presencia, pero lamentablemente no están. ¿Qué queremos? Ya no requeremos a los traidores. ¿Dónde están los regidores de diferentes municipales? Todos deberíamos estar aquí. Aquí estamos en plena lucha, pero sin embargo ya en Junín siguen negociando, siguen vendiendo. Y eso no debemos permitir. Pero mientras un grupo ya viene de abajo, ya están cerrando las tiendas comerciales. Ya están vendiendo. Y así, aquí debemos cuidarlos firmes. Ya, y otro, por favor, hay que tener mucho cuidado. El carro con buscador está haciendo mover los vecinos. Ya lo está moviendo, mira, atrás. Tranquilamente esperemos aquí. Como hemos podido apreciar, el carro compactador está bajo las llantas. Están desinfladas la parte delantera. Por favor, te invito a los presidentes de diferentes comunidades y de diferentes sectores del barrio. Te invitamos aquí inmediatamente. Hay que estar compartiendo la transmisión para que llegue a más personas y que se haga viral lo que está pasando en la provincia de Junín. La gente está pidiendo que sigamos yendo hacia el camión compactador que están tratando de sacar. Por favor, el pueblo que viene aquí, da la mano, nos firmamos. Por favor, da la mano, queridos, ¿qué estamos haciendo allá? No lo vemos, porque allá están las policías. Nos van a lanzar, no vamos a la limpieza. Por favor. Por favor, le pido, por favor. No, por favor. No vamos a poder sacar la computadora porque está... Está bloqueando los llanes. Por favor, lo que estoy pidiendo, tranquilamente, está bloqueado la llave. Está bloqueado. No lo haces. Ah, sí, ya. Aquí no vamos a poner los firmes, no vamos a poner los firmes, aquí estamos. A ver, ahí está. Un fuerte a los brazos, como los esposos, como los tiramos legal. Hay instituciones educativas que también se están uniendo a este paro, a este grupo de manifestantes que están pidiendo de inmediata la atención al gobierno central. Y que se haga viral este video, invitamos a que compartan la transmisión para llegar a más personas, compartan, etiquetan a personas para que esta transmisión llegue a más y así llegar nuestra voz de protesta al gobierno central. Serán, combatia. Siempre ha sido el mío, para estar firme en pie de lucha, pido al pueblo de Jolín que se realiza una huella de cubús aquí, en La Paqueta. ¿Están de acuerdo? ¡Sí! Así que pasamos a hacer otra huella de cubús y se va a nombrar a 10 personas, por favor, el que quiere traer guayas, el que quiere traer cuadrillos, niñas, por favor, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Hay que ser firmes aquí en nuestra masa. Bueno, a ver, por favor, invitamos a nuestros hermanos de Ciudad Bolívar, acercarse por aquí adelante, por favor. ¡Vamos, vamos a poner los hermanos de Ciudad Bolívar! Sí, babies, mira, el paro va a ser indefinido hasta que el gobierno central se pronuncie, ¿no? Va a ser indefinido este paro. Como podemos apreciar también, hay docentes de la institución educativa Simón Bolívar. El Instituto San Ignacio de Loyola también se está uniendo a lo que es este paro. Docentes de la provincia de Junín. Vamos a tener la presencia, resuminando a usted, ministro, para que puedan decir unas cuantas palabras como tiene este paro. Las palabras, señor ministro. Acá va uno de ustedes, hermanos juninos, vayan nuestro obrío extendido por defender los territorios que corresponden a la historia que se despediría con sangre de la valiente. Por eso, la institución educativa Libertador Simón Bolívar, ante la amenaza de políticos, de la corrupción, de, entre otros, que no tienen nombre, ni valentía, ni osadía, para defender nuestra ciudad, para defender la escena heroica que ha tenido Chajamarca, estamos con cada uno de ustedes hasta lograr nuestros objetivos. Por todo ello, hermanos, nuestra unión, que se los juega. ¡Maestro Bolívariano, estamos con el pueblo! ¡Maestro Bolívariano, estamos con el pueblo! Docentes de la institución educativa, integrado Libertador Simón Bolívar. Los unioneses, nos embarga el motivo de estar nosotros arrinconados, olvidados, discriminados, entre otras ataduras que no tienen desarrollo solamente con el capricho político de nuestros gobernantes. La ciudad de Junín, sus institutos, entre otros, espero que se suman de uno a uno para defender y para reclamar los derechos que nos corresponden, que nos asisten de acuerdo a la Carta Humana, que es la constitución política del Perú. que invitamos a que compartan la transmisión para llegar a más personas. y espero que los padres y familias nos tengan comprensión de que no estamos en la parte de los dos hijos. ¡Muchas gracias! ¡Gracias a todos! ¡Que estamos juntos! ¡Gracias a todos! ¡Unidos jamás serán vencidos! ¡Que no provoquen los policías! ¡Nosotros pacíficamente estamos viviendo! ¡Los policías no quieren hacer acaso de los cargos! ¡Y después de todo, los pasajeros, tampoco que no nos provoquen! ¡Estamos pacíficamente! ¡Ese pueblo es pacífica! ¡No estamos enfrentándonos con ninguna cosa! ¡Escuchen! ¡Que quiero que nos escuchen los pasajeros! ¡Que se calmen! ¡Esto ya era de conocimiento! ¡No es porque le hemos sorprendido a nadie! ¡Entonces, señores policías, únense en la lucha! ¡No estén haciendo una provocación! ¡Por favor, hermanos comunes! ¡Nosotros hay que poner libre! Están llegando policías de otros lugares, como de Orodoya, Huancayo, Lima. Están llegando policías nacionales del Perú. Y la población está pidiendo que la policía se calme, que no hagan provocar al pueblo. Para todas las personas que están en esta lucha y un voto de aplauso para el profesor Olinda Barrera. ¡Que se haga más, Chicho! ¡Gracias, gracias, de verdad! ¡Que se haga más, Chicho! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Invitamos por favor a la población de Junín el que sigan compartiendo la transmisión a las personas que están viendo que comparten la transmisión para poder llegar a más personas y que se haga viral lo que está pasando en la provincia de Junín y así el gobierno central ya dé asunto a lo que es este paro indefinido aquí en la provincia de Junín la carretera central totalmente bloqueado y esperemos que de una vez el gobierno central ya dé solución a lo que está pidiendo la provincia de Junín como logramos escuchar que los pobladores están diciendo que Junín es Junín y no es Huancayo ha llegado un poco de chicha para los manifestantes para que se puedan refrescar y también va a haber una olla común, están pidiendo los manifestantes y seguramente que sí va a haber hay policía nacional que se está desplegando y la población está pidiendo que por favor no le provoquen porque está llegando más pobladores de distintos lugares, de distritos, de caseríos, de centros poblados están llegando aquí a la provincia de Junín sigan compartiendo por favor para llegar a más personas y hacer ver a todo el Perú, especialmente al gobierno central lo que está pasando aquí en la provincia de Junín siguen llegando más manifestantes y como podemos ver la carretera central totalmente bloqueada sigan compartiendo sigan compartiendo la transmisión para poder llegar a más personas por favor y hacer ver a la provincia y a todo el Perú que está pasando en la provincia de Junín si hay algunas coordinaciones hay un grupo de personas que están tratando de comunicar o conversar con la policía nacional del Perú kardeşim esta es su defensa el Perú que pasa SIEMPRE se prueba buzame el Grund ¡Vamos! El alcalde del distrito de Caramayo está coordinando con la Policía Nacional. Vamos a ver qué es lo que están coordinando. El alcalde del distrito de Caramayo está coordinando con la Policía Nacional. El alcalde de Caramayo está coordinando con la Policía Nacional. El alcalde del distrito de Caramayo está coordinando con la Policía Nacional. El alcalde del distrito de Caramayo está coordinando con la Policía Nacional. El alcalde del distrito de Caramayo está coordinando con la Policía Nacional. El alcalde de Caramayo está coordinando con la Policía Nacional. El alcalde del distrito de Caramayo está coordinando con la Policía Nacional. El alcalde del distrito de Caramayo está coordinando con la Policía Nacional. El alcalde del distrito de Caramayo está coordinando con la Policía Nacional. El alcalde del distrito de Caramayo está coordinando con la Policía Nacional. El alcalde del distrito de Caramayo está coordinando con la Policía Nacional. Están logrando Comunicarse con el alcalde De la provincia de Junín Pero lamentablemente no recibimos Respuesta alguna del señor alcalde Estamos logrando ver acá La presencia Del alcalde del distrito de Caruamayo ¿Ya llegó? Podemos ver ahora sí La presencia del señor alcalde Estamos también con el presidente de defensa De los intereses de la provincia de Junín El señor Alejandro Alcalde del distrito de Caruamayo Y el alcalde de la provincia de Junín Escuchan, escuchan Jamás será mentido El pueblo unido Jamás será mentido Mi nombre es Jamás será mentido Jefe de región Policiales unidos Mi presencia acá Obedece a poder combinarlos A que despejemos la vía Estamos afectando a mucha gente Que viene o se dirige hacia Aguánico A Tengomaría A Cerro de Pasto Hay niños Hay ancianos Y los estamos afectando Su protesta Seguramente ya No estoy seguro Que ya se sintió ya Está en las redes sociales Está en la televisión Entonces ya se hicieron sentido Ustedes su protesta Estoy seguro Que los van a escuchar En ese sentido Yo les pido Por favor Que podamos despejar la vía De repente hasta por horas Una media hora pasa Cerramos Pero tenemos que oxigenar Porque hay gente Como les repito Anciano Menor de edad Y puede pasar Que alguien Pueda fallecer Producto Del bloqueo Les voy a agradecer En ese sentido Poder Llegar a un acuerdo Para desbloquear la vía Por horario Otra cosa también Nuestro comandante Que es lo creativo Y él les hizo conocer Que estamos cometiendo Un delito Esto es cierto Y debemos ser Consciente de ello Porque en algún momento Seguramente Debemos asumir Nuestras responsabilidades Cada uno ¿Sí? Entonces mi presencia Sobre todo Me desea poder Aperturar la vía De manera Pausada ¿Cómo estás? Adelante En ese sentido En mi vocación A poder conversar A poder liberar Por espacio La vía Ya el gobierno Ya la población A nivel nacional Ya nos escuchó Ya se hicieron sentir Se ve Repito En las redes sociales Se ve También en la televisión nacional Entonces Es tema De ustedes Por favor Que nos puedan Entender En ese sentido Señor general La presencia Del señor fiscal De la provincia De Julín La policía está pidiendo Que despejen La cartera central Para que puedan pasar Los pasajeros Ahora escuchemos Al señor Alejandro Gamarra Presidente De Defensa Central Invertiendo En nuestra provincia Vamos a cumplir 200 años Nos han citado A la presidencia Del consejo De ministros Y no nos han entendido Los titulares De la provincia De la provincia Ganar 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 Es el diálogo La población De la provincia De varios lugares A cada población Hasta el momento Los policías Son vecinos Que nos estamos comportando Absuradamente Respeitando No hay enfrentamientos De la policía También Cada Señora Se pregunta Está Apoñando Y nos está Contocando Para que vean Que las cosas Están muy transparentes De acuerdo Al acta Que hemos realizado Eso lo estamos Diciendo Déjame Coordinar Señor General Con los diferentes Gremios Que han venido Hay presencia De los presidentes De las comunidades De la presidencia De los institutos De los hospitales Y etcétera Vamos a coordinar Señor General Vamos a ver Lo que dice No Por el grado Más Pero A través De El Señor General También Creo que Se publica Porque también Al igual que Usted va a hacer La comunicación Nosotros también Vamos a coordinar Que la población De jurex Y aquí Tenemos un buen Acuerdo Acá Recuerde Que hay De la comunicación De Recuerde Acá Me voy a comunicar Con el representante Para que él Canalice A la vez Canalice Y también Voy a comunicarme Con la prefecta Que también Era que canaliza Y Por esto Voy a comunicarme Con ellos Me comprometo Eso Y por eso También los traigo Acá Para que ellos Acá puedan Canalizar Sus pedidos Con lo que Ustedes Necesitan PSM Representante Y La prefecta De ¿Les parece bien? Sí Señor Acá Nosotros también Como lo ha manifestado Representantes De Frente de Defensa Tenemos que dialogar Y pasar Lo propuesto Para que podamos Tomar una decisión A medida de lo justo Correcto Yo en este momento Voy a coordinar Usted que también Va a coordinar De igual manera Para poder liberar Un poco Voy a coordinar Si viene hoy día O viene mañana En este momento Y nos volvemos a reunir ¿Les parece? Perfecto Señor Bien Primero Yo saludo La forma De diálogo Que usted está hablando Pero hay una situación Que aclarar Acá Este paro No ha sido Específicamente Una convocatoria De autoridades Es el pueblo El que definitivamente A través de los informes Que hemos dado De las conversaciones Y diálogos Que hemos dado Ha decidido salir A protestar Y no es la primera vez Hace unas semanas atrás También Ha habido una protesta Contra un gobierno Entonces Necesitamos Primero entender esto Estamos acá Los alcaldes En la instancia De lo que acaba Usted de hacer De abrir una mesa De diálogo ¿Por qué? Porque el día lunes Hemos estado Hemos hecho ciertos pedidos A la presidencia Del consejo de ministros Las cuales han sido De negar Por lo tanto Nosotros hemos informado Porque la población Nos exige un resultado Y hemos dicho Que bueno Hemos ido Y nos han dado Una respuesta negativa La población Ya había programado Este paro Ha salido Entonces lo que estamos Acá los alcaldes Para que justamente Alcaldes Lo que queremos Es estar acá Presentes Para que llegue Un representante Del estado Porque de nada Va a servir Que se reúna Con la población Porque al final Los convenios Compromisos Acuerdos Decretos Que puedan salir Más adelante Van a tener que ser Firmados por las autoridades Entonces estamos acá En representación De nuestras instituciones Pero Como vuelvo a indicar Esperando la mesa De diálogo Para poder A la gente A la población Indicarles Que si hay una solución No depende de mí No depende de los alcaldes Que la población Aquí hoy día Se vaya a la casa No depende Depende de una solución Que el estado Nos vaya a brindar No a los alcaldes Sino a la población Que yo quisiera De manera muy respetuosa También Que usted nos pueda entender Estamos acá Porque también La población exige Usted lo acaba de ver No esté el alcalde Exige que el alcalde Este acá No alzando Levantando la voz O protestando O poniendo la piedra Sino acá Para que cuando llegue alguien Me tenga el recorrente No va a haber Lo conozco El señor fiscal Está pronunciándose Por encima del derecho A tener Las condiciones de vida Están ellos Yo pido a la población Saben ustedes Como actúo En garantía de eso Voy a combinar En primer lugar Como dice acá el señor El representante Del ministerio público También hay niños Nosotros también Tenemos hijos Somos madres Y nunca hemos dicho Un futuro público Niños Y eso nos duele Estamos cumpliendo 200 años Y para nuestros hijos No tenemos un futuro En nuestra provincia Estas son las autoridades Que estamos tomando Estamos tomando el pueblo Hay que tener en cuenta Señor general El ministerio Que va a comunicar Que sea un diálogo De inmediato Hoy día Y que vengan acá Hacer la mesa de diálogo Nosotros no tenemos Por qué Aceptar opiniones De otro sitio Ni viajar a otro sitio Nosotros como Junín Esperamos acá La respuesta De todo el estado Y de la presidencia Que acá de inmediato Se aprueben Nuestros proyectos Que tenemos Y que se haga algo Por nuestros 200 años De Junín Eso es lo que yo quiero Y los ministerios Que nos escuchen Así como hoy Estaba en el ministerio Hace muchos años El ministerio había hecho Algo por Junín Pero lastimosamente No hizo nada Lastimosamente Hoy sí Cuando procesamos Hablan los ministerios Pero antes Nunca habló Ni un ministerio Hoy pedimos Señores alcaldes Que la mesa De diálogo Hacienda Hoy No se pase de 24 horas Y entonces Si va a ser El canal Muchas gracias Que se comunique De inmediato Para que vengan acá A dialogar Si no esto No va a haber prueba No vamos a pasar Nosotros no somos Madres Tenemos hijos Como están Nosotros no vamos a dar No vamos a dar Y acá vamos a abrir La población de Junín Está pidiendo Que no deje pasar No haga tregua Listo Lamentablemente No habrá Este Pase La población de Junín Se está negando A que La policía nacional De tregua A los pasajeros Que están ahí Y no van a Poder estar Dando tregua El alcalde De la provincia Y comunicar Si hay una situación De comunicar Y la población Dice Si está bien Y se gira Si no queda Listo Pero No hay respuesta 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 La Policía Nacional está pidiendo a las autoridades que dejen pasar los carros porque hay niños, hay ancianas que están enfermándose, pero la población de Junín no va a dar tregua a eso y va a seguir el paro sin que pase nadie. La Policía Nacional está pidiendo a las autoridades que dejen pasar los carros y que dejen pasar los carros y que dejen pasar los carros. ¡Bravo! 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 Vamos a volver más tarde. Y hay personas que siguen trayendo llantas para que sigan bloqueando las calles. Siguen atizando todavía el fuego para que no se acabe. Hay personas que están trayendo más llantas aquí en la carretera central. La ubicación es la salida a la ciudad de La Orolla. Sí, siguen trayendo llantas. Los pobladores de Juní están trayendo llantas para que sigan atacando la carretera central. ¡Vamos! No, 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 no. ¿Qué vas a hablar de? Ya estoy yendo hasta... ya vuelve Muy bien señoras y señores Estamos aquí en la provincia de Junín Como ya estamos ya a puertas de celebrar los 200 años de la batalla de Junín Están haciendo un paro definido por la mala atención o por no la atención del gobierno central Que las obras se hagan aquí en Junín y no en Huancayo Eso es lo que está pidiendo la población de Junín Y esto va a ser indefinido Han tenido conversaciones con el general de la policía nacional Con las autoridades Para que puedan dejar pasar a los niños, ancianos que están ahí en los buses Que son pasajeros, que se dirigen a sus destinos Que han viajado el día de ayer o antes de ayer Pero la población no va a dar tregua a eso No va a dejar pasar a nadie hasta que den una respuesta inmediata a la población de Junín Hay dos partes donde han quemado yandas Aquí hay una parte Y más arriba hay otra parte Sigan compartiendo la transmisión Vamos a dirigirnos hacia más abajo Hasta la ciudad casi ya ingresando Para poder ver que hay población que está cercana Más se está uniendo al paro ¡Más se está cercana! ¡Gracias! 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 Bastante despliegue policial Entonces, eso es lo que está pasando aquí en Junín Vamos a regresar en un par de minutos Vamos a volver a acercar a la cartera central Donde están los manifestantes Vamos a regresar en un momento Vamos a regresar en unos instantes ¡Gracias! 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 La vida artesanal, ¿no? Más acá, más allá, casi ya finalizando la ciudad, casi ya la salida, casi ya la subida al cerro, no, más allá del cerro San Cristóbal, ¿no? Estamos ya, estamos, como podemos apreciar, hay un despliegue policial ahí, cuidando la zona donde están estacionados los buses, la, y bastante despliegue policial, ¿no? Logramos, este, comunicarnos que el pase de Lima, Huancayo, creo que está siendo normal, ¿no? La única, el único atajo que está, o el único, este, lugar donde está el paro es en Junín, donde está... A la población de Junín les invitamos a que vengan acá, por favor, a que puedan, a que se unan al pie de lucha, y así no rendirnos, ¿no? Porque esto debe continuar, y si nos, y si lo dejamos hoy, ya será demasiado tarde para volver a empezar de nuevo a hacer un paro. Sí, estamos viendo que hay personas que están recibiendo una ración, supongo que es un café caliente, y un par de panes para que puedan seguir aquí en la lucha, porque esto debe continuar no hay que darnos por vencidos hermanos juninos nuestros amigos nuestros hermanos de otros lugares donde se encuentran por favor sigan transmitiendo sigan compartiendo la transmisión si, mira lo que tenemos la información el paro es correspondiente a que por el bicentenario no hay ninguna obra y nuestros hermanos de de la perdón por ahí lo estaban interrumpiendo si el paro es sobre no la atención a la provincia de Junín hay obras que no se han cumplido hay obras que no están siendo atendidas por el gobierno central por este bicentenario es por eso que nuestros hermanos están en pie de lucha sí nuestros hermanos también como el presidente de defensa de los intereses de Junín se han ido a Lima y no han sido bien atendidos solamente han sido atendidos por técnicos y no por los altos mandos y es por eso que Junín siempre ha sido olvidado siempre ha sido desatendido y ahora nuestros hermanos de Junín ya están cansados de eso de que no le dan la atención más se llevan los presupuestos a Huancayo que eso no debe ser y es por eso que todos nuestros hermanos juninos se han levantado y que como dicen que Junín es Junín y Junín no es Huancayo ¡Huancayo! 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 señoras y señores vamos a estar retornando en unos instantes tenemos la batería ya baja y bueno vamos a cargar y ya volvemos dentro de unos momentos porque esto va a continuar todavía no hay respuesta alguna por los altos mandos y esto va a continuar si o si tiene que continuar hasta que nos den solución estén atentos en unos momentos vamos a regresar están comentando que en un lugar o más allá están dejando pasar los carros por la cartera antigua pero y todos están bajando ahora para que puedan ya atacar también como dicen vamos abajo están pasando carros ya 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 No, no, no.